Espíritu de Dios Prepárate ahora Prepárate ahora Prepárate ahora, Fernando Prepárate ahora Prepárate ahora, le canta la mano arriba Manos arriba Canta la mano arriba Vente a los cuatro vientos Vente a los cuatro vientos Espíritu Santo Espíritu Santo Espíritu Santo Ahora 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 ¡Espíritu Santo! ¡Espíritu Santo! ¡Vete a los patórios!